El tema de la marca Profecho Popular Viva su vida, atienda lo suyo que la mía, no es problema suyo Viva su vida, atienda lo suyo que la mía, no es problema suyo Viva su vida, atienda lo suyo que la mía, no es problema suyo Viva su vida, atienda lo suyo que la mía, no es problema suyo Y diga, diga, diga lo que le dé su manita gana Y diga, diga, diga lo que le dé su manita gana Y diga, diga Bien señores, continuamos, continuamos aquí desde Coco Fresh Y es momento de presentarles las chicas Es momento de presentarles las chicas que mejor mueven el tuste En la televisión hondureña, las chicas más bonitas de la televisión Las vamos a presentar una por una Ella es de la capital de la república, Nicolás Castillo Ella se llama Helen, y Helen lo mueve Aquí Helen, aquí, 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 aquí Y Helen lo mueve, así Uy, muchacha Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, vamos con Olanchana Ella es de Olancho La palancota, la grandota, la colocha, la rubia Se llama Verónica, nosotros le decimos Vero Y Vero lo mueve, ¿cómo? Así El rebate arranca aquí Dame la torrencia loca No, 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 no Eso, la pista está abierta para el que quiera venir a bailar aquí arriba Lo arranca la tornaveña, vení chichi, vení Vení Luces Torrense a lejos Tornabón Eso Uy muchacha, ahí está, gracias Ella es Vero y es del mero Lancho, papá, la mero Lanchana Desde la que saca el machete y si usted cuida la parte Ella es de la capital, se llama Celeste Celeste, 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 como es que se mueve baja onda Celeste Y porque Celeste lo mueve así ¡Ey! 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 Uy muchacha, vamos a ver, nos queda una, nos queda una, nos queda una, la San Pedrana, la chiquita, la bonita, se llama Victoria, y Vicky llegó aquí cuando tenía 14 años, flaquita, era la Vicky, pero ahora, Vicky lo mueve el tuste, así, el rebate arranca aquí, ¡Dame la torrencia a Loma! ¡Uy, aló! Bueno, eso, la pista está abierta para el que quiera venir a bailar aquí arriba, lo arranca la tornaveña, vení, 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 luces, ¡Torrencia a Loma! ¡Tornaveña! ¡Asesina! Bien, ahí está, gracias Vicky, gracias chicas, nos vamos a ir con música señores, seguimos en fiesta, nos vamos a ir porque el party no termina, el party continúa aquí en Tecoco Frech, en la ciudad de Comayagua, y la fiesta, la fiesta del 2021, la ponemos aquí en ritmo catracho, ¡vámonos! ¡Cachito, cachito! ¡Cachito, cachito! ¡Cachito, cachito! ¡Cachito, cachito! Se acaban las papas, se acaba el maíz, se acaban los mancos, se acaban los tomates Se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía y también el aguacate Y la cosecha de mujeres Y la cosecha de mujeres Se acaban las papas, se acaba el maíz, se acaban los mancos, se acaban los tomates Se acaban las ciruelas, se acaban los melones, se acaba la sandía y también el aguacate Y la cosecha de mujeres 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 Y de nuevo, New Combo 75 con amor Música 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 Vamos a pasar esta tarde, primo Catracho en vivo en Bombasso. Música 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 A disfrutar, este verano es para gozar Este es el ambiente que quiero yo Con Alex y Linet la fiesta se encendió Y toda mi gente la pasa bien Todos están viendo ritmo catracho Oe oe, oe oa Llegó el verano, hay que disfrutar Oe oe, oe oa Con ritmo catracho vamos a celebrar Arena, sol, playa y calor Con ritmo catracho vamos a gozar Vamos al mar, a disfrutar Este verano es para gozar No, 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 no